No, yo no quiero que me beses. ¿Consiguiste una novia para que la beses? No, tú eres tu chiquita novia. ¿Yo soy tu chiquita novia? Ajá. Ay, canijo, no me encajes el codo. No, no, no me voy a dejar que me beses. Que no. Que sí. Que no. Que no. Que sí. Que no. ¿Quédate ahí? ¿Dónde me quedo? Aquí. ¿Aquí estoy? Tú me vas a besar, pendejo, quítate. ¡Mami! ¿Qué? Yo soy tu chiquita. Ah, bueno, ok, ok. ¿Tú solo llamaste a mi mamá y estás diciendo que eres mi chiquita? Sí. ¿Entonces por qué te llamaste a mi mamá? Porque necesito. ¿Entonces soy tu chiquita mami? Sí. No, no, no. Eso no puede ser, eso no puede ser. No, no. Ay, canijo, mi cojón. Déjame. No voy. Ah, qué, no hay chiquita. No. En la boca, no. ¿Para qué? Porque no. Sí, quiero más. No. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Chau, Dios? No. Ya quítate. Ay, ya me tengo un pileo. No estoy, no estoy. ¡Aquí! ¡Aquí!